El tema que tocaremos hoy es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UAPO, quien sigue sumida en la mediocridad y en la lucha de poderes de diversos grupos. A finales de 2016, una disputa por el control de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales provocó enfrentamiento entre estudiantes y presuntos grupos de porros liderados por maestros que disputaban la dirección. En esa disputa, un grupo se atrincheró en el edificio central e incendiaron una de las puertas laterales que dan al centro histórico e hicieron daño al interior del inmueble, el cual es considerado patrimonio de la humanidad. Este es solo un ejemplo de los actos vandálicos al interior de la UAPO, que en los últimos dos años ha causado daños y pérdidas por 108 millones de pesos. Los daños provocados al edificio central de la Facultad de Derecho significaron una afectación patrimonial de 100 millones de pesos, según evaluación realizada por el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se han robado computadoras, televisores, extintores, muebles y otros bienes de la universidad, que oscilan los 3 millones de pesos. Hay otro rubro también de artículos que han sido sustraídos, como el robo de bombas, de agua, instalaciones eléctricas, tuberías, sustracción de cables de alta tensión, destrucción y robo en los espacios conocidos como cuartos de máquinas. Aquí el daño supera los 5 millones de pesos. Por este tipo de hechos, en el periodo del actual rector, Eduardo Bautista Martínez, se han presentado 40 denuncias ante la Fiscalía General del Estado y una ante la PGR, la Procuraduría General de la República. En todos los casos, prevalece la impunidad. Pero, ojo, la toma de instalaciones que se considera como despojo, no es el principal delito que se comete en la UAPCO, pues este solo representa el 20% de las denuncias. El principal delito que se comete al interior de la universidad es el robo, que representa el 50% de las denuncias presentadas. El resto se refiere a riñas como lesiones contra estudiantes, docentes y personal administrativo. También existen dos denuncias por la venta de espacios para estudiantes que buscan ingresar a la universidad. La UAPCO denuncia, pero es la Fiscalía a quien le corresponde la persecución de este tipo de delitos. Y existen muchos otros actos delictivos que la universidad no denunció. Estos robos y actos vandálicos ocurren por lo regular en la toma de las instalaciones, por grupo de trabajadores adheridos a alguno de los seis sindicatos activos, organizaciones estudiantiles y de profesores. Durante estas protestas, en probable colisión, se permite el ingreso de quienes sustraen diversos bienes y muebles. Por lo general, durante la noche, y en este río revuelto, ganancias de pescadores. También ingresan grupos delictivos que no son universitarios. La Fiscalía señala que varias denuncias ya están determinadas. Esto quiere decir que ya están resueltas o archivadas. Otro tanto está en trámite, pero en ningún caso proporciona cifras. Solo se concretan a decir que todo se está trabajando, que tienen una excelente coordinación con las autoridades educativas y con el abogado general. Sin embargo, el director de Asuntos Penales de la UACO opina en contrario y señala que hasta ahora no ha sido presentado ante la justicia ningún responsable de los delitos denunciados por la universidad. Para frenar esta ola de atracos, sería muy importante que la universidad contara con un equipo completo y eficaz de videovigilancia, lo que es el circuito cerrado, acceso vehicular y de personas. Pero, ¿qué cree? Que no hay dinero para ello, que hay limitaciones económicas. Con el presupuesto exorbitante que recibe la universidad, no es creíble que no haya dinero para ello. Lo que sí hay son muchos zampones al interior de la universidad, que junto con los nocivos sindicatos han vaciado las arcas de nuestra máxima casa de estudios. Autoridades, no se duerman en sus laureles. Hay que castigar a los tramposos, a los rateros. Estamos como un mundo al revés. El fuero para el gran ladrón y la cárcel para el que se roba un par. Soy Luis Echeverría, la cita aquí, el próximo.